Los colombianos votaron el domingo una consulta que busca endurecer el castigo a los políticos y a las empresas corruptas que contratan con el Estado. Unos 36 millones de electores están convocados de manera voluntaria a pronunciarse sobre siete propuestas que aspiran a convertirse en mandatos anticorrupción. Hoy Colombia vota unida contra la corrupción. Aquí vinimos con la camiseta que nos une hoy, la de colombianos. Hoy no votamos por un partido ni por una persona, votamos para darle a los partidos y a los políticos siete órdenes, siete órdenes anticorrupción, para que no nos sigan subiendo impuestos para que se los roben, sino para que al contrario recuperemos los 50 billones de pesos que nos están robando. Las propuestas van desde el recorte de salarios de altos funcionarios, incluidos congresistas, hasta la eliminación del beneficio de casa por cárcel y el embargo de bienes a condenados. Además propone restringir el derecho a la reelección de cargos de votación popular y obligar a los parlamentarios a rendir cuentas y hacer público su patrimonio. Aunque está enfocada en el castigo a funcionarios públicos, la iniciativa también busca transparentar la contratación con el Estado y prohibir que empresas condenadas por corrupción puedan tener tratos con el sector público. Para su aprobación, la consulta deberá reunir al menos 12.100.000 votos, la tercera parte del censo electoral. Una vez alcanzado el umbral, cada pregunta requiere unos 6 millones de respaldos para convertirse en mandato.